Me equivoqué pensando solo en ti Pero al final comprendí Que tanto amor como yo te di No lo entenderías ni siquiera tú Me equivoqué, mas todo sigue igual Y es que el amor es así Una vez aquí, otra vez allí Pero a fin de cuentas te amo solo a ti Amor, no estés callado Amor, vuelve a mi lado Te guardo en un lugar Cenizas de este amor Que solo junto a ti Podrían revivir Pero yo sé Lo que responderás Ya lo escuché otra vez Que me equivoqué Que me confundí Y que tú prefieres Continuar así Amor No estés callado Amor Amor Vuelve a mi lado Te guardo en un lugar Cenizas de este amor Que solo junto a ti Podrían revivir Amor No estés callado No estés callado No estés callado Amor 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 Vuelve a mi lado Amor Te guardo en un lugar En un lugar Cenizas de este amor Amor Que solo junto a ti Podrían revivir Amor ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video